Estamos en este atalaya, atalaya de la historia, atalaya de la resistencia a los que nos querían invadir nuestras costas y estamos con un paisano allá de la rinconada de La Plata que aparentemente si el tiempo ha permitido, no es cierto, hoy van a estar presentes como lo hacen todos los años. Paisano, ha sido un gusto para nosotros tener nuestras cámaras. ¿Me dice su nombre? Bueno, el nombre es Jorge Lamberti, después tengo un nombre aborigen, autentificado, que es Pichicó, Pequeña Agua, porque, bueno, la historia sería larga de contar, así que no... Pero por ahí vamos a contar un poquito, aunque sea partecita de esa historia, porque usted me estaba hablando de que había hecho un viaje de muchos kilómetros a caballo y dígame cómo fue todo ese trayecto, con cuántos pingos lo hizo y hasta dónde llegó. Bueno, cuando... Nada de política. Escafiero hace la ley de derechos del aborigen. Decidí, por cuenta mía, entregarla a cada comunidad aborigen de la provincia de Buenos Aires. Entonces salimos con dos amigos más, uno creo que lo conoce, Rubén Icardi, y otro Rubén Chayán, con nueve caballos. Y, bueno, recorrimos todas las comunidades, hasta los toldos, llevando la nueva ley de derechos del aborigen. Así que lluvia, seis días y lluvia y cinco noches, sin parar. Para compensar. Sí, 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 nos quería parar de alguna forma, no. Y, bueno, cumplimos con eso y, bueno, en gracia de eso la comunidad Mapuche me adopta y, como yo dije, va, por un poco de agua que va a ser. Y ahí me quedó el nombre, Poca Agua. Piche, Pequeña, Co, Agua. Pero sí habría que enseñar a los chicos lo que ha ocurrido y defenderlo a muerte. Bueno, yo le agradezco mucho este momento para las cámaras de Canal 4 y, bueno, que tenga un regreso feliz a la Rinconada de la Plata. Sí, no, es Rinconada Criolla. Rinconada Criolla. Es una agrupación abierta. Si usted viene con una idea que nosotros consideramos que es tradicional, le vamos a ayudar a salivarla a cabo. Sea un monumento, sea un desfile, sea una exposición, sea una charla. Tenemos gente que habla de emprendado, tenemos gente que habla de pilchas, tenemos gente que habla de danza. O sea que somos como bastante completitos. Estamos con el director de cultura de la Municipalidad de Madalena, Sergio Quinsura. Sergio, muy buenos días. Bueno, más allá del mal tiempo, lamentablemente, no ha podido venir la paisanada de la Rinconada Criolla, pero de alguna manera se hizo el homenaje a aquellos héroes que defendieron con uñas y dientes el desembarco de aquella flotango francesa, ¿no es cierto? Tal cual, sí. Realmente estábamos mucho, habíamos quedado muchas expectativas con respecto a este evento, que realmente es tan significativo para la historia, no solamente de los atalajenses y de Madalena, sino también del país, porque esto sucedió ya en los albores de nuestra Argentina. Y realmente, bueno, lo que habíamos programado para hoy era un acto con la agrupación transnista gaucho de la ciudad de La Plata, y por estas razones climáticas que padecimos el día de ayer, bueno, se vieron frustradas. Y esto va en beneficio de lo que es recordar las traiciones, un poco la esencia de nuestra criollada, que fueron los que pusieron el hombro y realmente en ese momento tan difícil de la historia argentina, que fueron los que defendieron las costas con uñas y dientes.